¿Qué significa soñar con gigantes? Soñar con gigantes, es tu conflicto interior, por vencer tus miedos e inquietudes. Quizá estás atravesando unos momentos en que juegas con la idea de plantar cara a ese compañero del colegio que tantas molestias te está causando, o quizá poner los puños encima de la mesa a ese jefe que tanto te exprime. Soñar con gigantes, significa que tienes el valor, la energía y la fuerza necesaria, para enfrentar los problemas. Además, sueles ser más competitivo, y te creces ante los conflictos. Soñar que le persigue un gigante, conseguirá realizar una de sus ambiciones. Si en el sueño el gigante, eres tú, tal vez te sientes un poco fanfarrón por ser el mejor del mundo, por ser el más grande y tenerlo todo mejor. Puede tratarse de un sueño en el que se manifieste, el orgullo de una vida sexual a la que dedicas demasiadas energías, tiempo y preocupación, por lo que apartas otros asuntos, lo que supone un remordimiento por la manera de satisfacerla. Soñar que ve un gigante a lo lejos, le anuncia que recibirá una herencia. Soñarse atacado por un gigante insinúa que está pasando por serios problemas y obstáculos. Soñar que se haya ante un gigante, significa que será capaz de vencer a sus enemigos, y tendrá mucha suerte. Soñar que ve un gigante, significa que mantiene, una gran lucha contra sus competidores. Está intentado de solucionar un problema. El ogro, representa a una persona o sentimiento, que le tiene dominando, y le produce un complejo de inferioridad. Los sueños en donde nos ataca, un gigante, pueden simbolizar no sólo los obstáculos, que se están presentando en nuestra vida, sino también un exceso de preocupación a la hora de considerar nuestros asuntos. Soñar que usted se convierte en un gigante, significa que tiene complejo de inferioridad.